Sí, buenas tardes familia, te habla Joe de acá de Kissimmee, Florida. Estamos aquí viendo esta casita bien linda, la Sand Dollar número 5. Mira qué chula está. Vamos a verla por dentro. Esto está en Tropical Palms. Allí puedes ver a Old Town. Está al ladito. Andamos en el Jomo View. Vayan, vamos a verlo. Bueno, tienes tu balconcito aquí, tu pequeñito Chismes Place, con tus dos sillitas. Tienes el cosito este que sube y baja, para que no te achicharres con el sol. Tiene un sistema de música, que me acabo de enterar, que sale música por ahí. Y sale música por allá atrás también. Y tienes este del lado. Vamos a verla por dentro. Comedor. Ajá. Sala. Comedor. Cocina. La mayoría de lo que ves, con la excepción de las decoraciones, está incluido el sofá, la butaca, juego de comedor. Mira el chinero, lo tienes ahí. Está bien lindo. Incluye el toast oven, la cafetera, la tostadora, la licuadora, veo nevera, freezer, microondas, estufa y horno y lavadora de plato. Está bien pintadita, bien arregladita por dentro y por fuera. El baño está bien lindo. Mira para allá. Aquí tienes esto y aquí tienes esta decoración, bien linda. En esta puertita que está aquí, tienes lavadora y secadora. ¿Ok? Y acá tienes el dormitorio. Mira qué lindo. Viene con la cama, viene con los televisores. Tiene gavetitas ahí que abren y cierran. Tienes un clóset acá. Está bien lindo. Viene con las gavetitas. Veo usted, mucha luz natural. Tiene esta puerta que sale para afuera, pero no la vamos a usar porque no la queremos usar. ¿Ok? Está bien lindo. Estas casitas no están diseñadas para vivirse. El comprador perfecto es alguien que visita mucho Orlando y necesita un lugar donde quedarse cuando venga. ¿Ok? No se puede vivir aquí. Se puede comprar entre varias personas. Lo que no puede es cada persona quedarse por más de seis meses. O si son una pareja, pues uno hace la reservación seis meses y el otro hace la reservación los otros seis meses. ¿Ok? Seguimos por aquí. Vamos a verla por fuera. Está bien lindo. Ellos cortan la grama. Acá tienes el Chismes Place. Míralo aquí. Sí, señor. Míralo aquí. Qué chulería. El Chismes Place. Tienes un barbequeo. Tienes tu mesita con tus cuatro sillitas. Tienes el cosito ese con las lucecitas. Todo esto está incluido en el precio. Vamos a verla. Darle la vuelta. Mira qué lindo. No eres dueño del terreno. Estás comprando el móvil home o la casita. Estas casitas se llaman Sand Dollar. Ahí tienes la unidad de aire acondicionado. Esto está bien lindo. De nuevo, no se puede vivir todo el año. Está diseñado para que te quedes en incrementos de seis meses o menos. Vamos a hablar claro. Esto es para vacacionar cuando vengas a Orlando. El sitio está bien lindo. Tiene múltiples amenidades. Tiene piscina. Tiene mini golf. Tiene un clubhouse. Tiene actividades para los niños. El sitio está bello, bello, bello. Bueno, el precio. ¿Cuánto vale esto? Vamos a ver. Me gustó el balconcito con la sillita. Claro que sí. Vamos a ver el precio. Y dice. La libreta amarilla. Mírala allí. Esa misma es. Vamos a ver. Aquí viene. Turucutucutucu. Espera. 2650 Holiday Trail. Quisimi Florida 34746. La unidad es la SC o Sand Castle. Perdón, Sand Castle. No, Sand Castle. Sand Castle. 005. Un dormitorio. Un baño. El HOA. El 925 al mes. Eso incluye control de acceso, las piscinas, las actividades. El sitio está bien lindo. Es para vacacionar. No te quedes más en un hotel. Aquí es que te vas a quedar. Este listing es mío. Estamos pidiendo 105 mil dólares. Esto es cash. Hay financiamiento, pero es bien difícil conseguirlo. Y no todo el mundo cualifica. Yo soy Joe Rivera con Amazing Mobile Homes. Mi número 407-300-6318. Mi correo electrónico paraíso en Orlando arroba yahoo punto com. Soy de nuevo 105. Es la más barata que ha estado aquí. Sé que no vengas a regatear porque no. La idea dice que sea un número fijo. Y inflexible, me dijo la dueña. Porque ellos están enamorados. Lo que pasa es que no le pueden dar el uso que le daban antes. Y por eso lo están vendiendo. Si tienes preguntas, llámame 407-300-6318. Comunícate conmigo por mi correo electrónico paraíso en Orlando arroba yahoo punto com. Mira que baño lindo. Con su lavadora y secadora. Viene todo lo que ves con la excepción de la decoración. Creo que ese cuadro no viene, pero la cama sí. Bueno familia, si te gustan los videos dale like. Compártelos. Déjame un comentario. Suscríbete a este canal. Y como siempre te digo, soy Joe Rivera. De acá de Orlando, Florida. Y estoy aquí para ayudarte. Dios me los bendiga.